En las últimas horas, unidades policiales lograron tras un importante operativo las capturas de tres personas por el delito de fabricación, porte o tenencia de arma de fuego. El operativo que permitió las capturas de estas tres personas se desarrolló en el barrio Las Flores del municipio de Turbo, tras una importante investigación liderada por la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió adelantar unas órdenes de registro y allanamiento que dan como resultado las capturas de tres personas conocidas como Agapito, El Mello y Kevin. Durante el procedimiento también fue incautada un arma de fuego tipo revólver y cuatro cartuchos para la misma. Según las labores investigativas y de inteligencia, estas tres personas estarían dedicadas a la comisión de hurtos en diferentes modalidades en varios sectores del municipio de Turbo. Algunos de estos casos se habrían presentado recientemente. Uno de ellos, conocido como Agapito, presenta antecedentes judiciales por concierto para delinquir. Gracias. Gracias.